La Escuela de Teatro Lucía Javier del municipio de Sonzón se encuentra en un proceso de fortalecimiento, en este caso desde el aspecto académico. Fue así como varios de sus integrantes realizaron durante los últimos meses un diplomado en teatro pedagogía para la paz y la transformación social. Esto nos permite oxigenar los conocimientos, cualificar mucho más el personal que se viene formando dentro de la escuela, con cada una de las temáticas y al mismo tiempo enriquecernos y tener más acceso a contactos con maestros de talla nacional e internacional, que es muy importante para seguir cualificando el proceso y seguir proyectando lo que nosotros realizamos en nuestro quehacer teatral. Como muestra final de este diplomado se tuvo la obra Game Over, una creación colectiva a cargo del semillero juvenil. Una obra que traslada mucho las relaciones sociales y familiares dentro del núcleo social y al mismo tiempo que se vuelve muy general. Entonces fue una muestra, una presentación del cual tuvimos muy buena asistencia y que seguimos proyectando nuestros procesos, seguimos proyectando y cualificando nuestro personal, cada uno de los artistas que vienen desarrollándose dentro de la Escuela de Teatro Lucía Javier. Fue algo muy gratificante para nosotros y seguimos con más. Para los próximos días la Escuela de Teatro Lucía Javier tiene programada la participación en diferentes eventos a nivel regional y nacional. Próximamente tenemos las salidas hacia el municipio de Nariño, vamos a realizar una conmemoración de los 19 años de la toma guerrillera en el municipio de Nariño, Antioquia. Próximamente también Sonson estará en varios lugares a nivel nacional, estará en Bogotá, estará en Villa de Leiva con varias proyecciones que se tienen desde el teatro y más invitaciones que tenemos acerca de nuestro quehacer teatral, de nuestra proyección. Más adelante también tendremos esas noticias de hacia dónde se sigue proyectando las artes escénicas del municipio de Sonson. Gracias. Gracias.